Soy Ricardo Calderón, buenos días, camionero, transportista, independiente, como todos ellos, somos camioneros independientes, aquí manejamos nuestras propias unidades, ya no podemos con la inseguridad, ya no podemos con el combustible, las casetas están carísimas, trabajamos mucho, ganamos poco, entonces esto es para que se den cuenta de que necesitamos que el gobierno nos ayude, si se dan cuenta no estamos cerrando casetas, todo mundo transita libre, y quisiéramos que nos ayudaran de esa manera, a que paguemos menos casetas, nos dejen de robar los camiones, el combustible pues se va un poco más abajo, ya no podemos con la situación, esa es la realidad de este paro que estamos haciendo a nivel nacional. Las casetas de cobro están libres por parte de AMOTAC, absolutamente ninguno de nosotros de esta organización que es AMOTAC, ha cerrado una sola caseta, no hay bloqueos por ningún lado, todo mundo transita libre. No, 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 en lo absoluto, esta organización no se dedica a eso, se dedica a ayudar a los pequeños transportistas, nos ayudamos entre todos, nos cuidamos entre todos, porque ya esto ya no se puede, ya no se puede, si no es por la organización, no aparecieran carros todavía de algunos que con un solo carrito sobreviven, y entre todos lo localizamos, lo encontramos, y así es, esta es la finalidad de AMOTAC, ayudarnos como compañeros, como pequeños propietarios, porque todos somos dueños de un carrito, de dos carritos, de modelos viejos, no somos candidatos a carros nuevos, porque no nos alcanza, pues desde la caseta de Avirreyes, desde Avirreyes hasta la de Atempan, es el robadero de carros aquí, es un robadero de carros, ya no te puedes descomponer, ya no te puedes parar, porque pues vienen por ti. ¿Cuál es el modus operandi que los alcanzan? Vienen atrás de ti, te ponen los códigos de patrulla, no es patrulla, el que no sabe se para, en el momento en que se para, pues ahí lo detienen, lo amagan, se llevan su carro, lo esconden, pues en alguna parte del monte, vacían la carga, vacían la carga, vacían la carga, y pues algunos les desarman hasta los carros, entonces imagínate a dónde vamos a ir a dar con esto, si hoy hacemos algo, pasa algo favorable, pues ya ahí pararemos, pero si no esto hay que seguirlo. Román López González, delegado de Montag de calle Zaragoza, pues sí, tomamos la caseta para, por el incremento de combustible, casetas y pues, en seguridad que hay, más que nada también, pues la señorita se molestó en la mañana, cuando llegamos, pero como quiera le dieron órdenes de la oficina, que alzara la pluma, y eso fue lo que hizo ella. ¿Lo que hizo? Sí, es lo que hizo ella. Sí, estamos desde Tlatlauqui, Zaragoza, Sacopastla, San Miguel, y pues todo, el municipio de la región. Esperarían, pues desde luego, ahorita que son campañas, que los candidatos escuchen esto, ¿no? Y que pudieran tomar cartas para bajar combustibles. Pues sí, para bajar combustibles y bajar casetas, porque pues la verdad, todo está bien incrementado, la verdad ya. Letes baratos, caseta, cara, dice, combustible caro, todo caro, y los robos, sí, y los robos están a la hora del día. Ey. Ey.